Eso tiene contenidos extra, había que tener contenidos originales y tal, y bueno pues hoy mismo he estado aquí y pues he estado con los de Ballena Blanca, que es una revista, y he metido con los del diario de Navarra y tal y cual, y ayer habló de Open Data Vicandi también, y he metido unos artículos de otros temas, he metido una referencia a otras artes de noticias que nos encantan, por ejemplo es una de la India que es muy buena, New Spoon, y New Republic, y también tiene una sección, contenido premium, para esto hemos conseguido contenido, nos ha dejado ganancias, o de José del Moral, como es de pago, bueno le he pedido un tío ya, de prueba y tal, y aparte he metido un artículo de Chunga, de cual es el modelo de negocio del mobiliario, pues si quieres, en este caso, tiene un sistema de suscripción, no le voy a dar porque lo voy a hacer in situ, hemos traído el Chrome Cash, lo hemos entiufado y lo voy a enseñar y tal, y voy a pagar un euro para poder entrar al contenido en tal, ¿vas a pagar a mí? Sí, a la India no, a mí, en realidad claro. Y luego a los que lo instalen y paguen un euro les he traído una cerveza, entonces pues voy a entrar aquí, ¿cuál es el modelo de negocio de tal, cuáles? Solo cuento un párrafo y luego voy a enseñar, en vez de tener una presentación, pues ya estáis contado, ya me hacéis unos gráficos y tal y cual, y bueno, eso van a hacerse millonarios. Pero para hacerla a través de la cerveza, necesitas una wifi, ¿vas a tener que mostrar su propia wifi? Bueno, con el 4G, el mismo teléfono, bueno, va a ser emisor de wifi y es un bucle infinito que funciona, que hemos comprobado antes. Sí, 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 no, es que esto tiene trampa, no creas que es tan fácil, ¿eh?